La actividad que para nosotros es un hito académico, por primera vez se unen dos facultades, la de Ingeniería y la de Derecho, para desarrollar un minor en Inteligencia Artificial y Derecho. Lo que queremos en el fondo es formar a abogados e ingenieros para que en dos, tres, cuatro años más cuando crecen puedan enfrentar la irrupción de la Inteligencia Artificial, que sean partícipes y sean actores relevantes del cambio que está enfrentando la sociedad frente a estos nuevos desafíos. En este maino se trata de que los estudiantes, tanto de Derecho como de Ingeniería, se informen y aprendan sobre en qué consiste la Inteligencia Artificial, cuál es su alcance desde el punto de vista técnico y por lo tanto qué pueden hacer, qué puede, digamos, dañar a las personas o a la sociedad.